Habitantes de la agencia Candiani de la ciudad de Oaxaca se manifestaron la mañana de este lunes para denunciar el incumplimiento por parte del gobierno del estado para la realización de una obra que consiste en la rehabilitación de concreto hidráulico. Misael Zárate, uno de los vecinos, comentó que una parte ha avanzado por insistencia de los propios colonos. Se llevó al bloqueo justamente, si pudieran apoyarnos ahí a través de los medios para que vayan a ver justamente esa calle que cada casi un bloqueo en esta zona, todos los vehículos se desvían sobre esa calle y que hasta el momento ya está a nada de romperse que llegue al drenaje de agua potable. Entonces, cada que se hace un bloqueo que son constantes aquí por las organizaciones sociales, por quien sea, transitan justamente en esa zona donde está la obra que está pendiente y que está completamente dañada esa realidad. Agregaron que el año pasado el gobierno municipal pavimentó un tramo de 100 metros, sin embargo, la obra de rehabilitación le corresponde al gobierno del estado, misma que se encuentra detenida. El año pasado nos pavimentó un tramo de 100 metros de esa calle, pero este compromiso es del gobierno del estado, no es del gobierno municipal. Dentro de la priorización de obras, el servidor ya lo ingresó al municipio, pero tenemos el conocimiento de que si nosotros avanzamos para terminar de pavimentar esa calle, el proyecto que nosotros ya trabajamos ante CINFRA se va a venir abajo porque ya se va a repasar el más del 50% de la pavimentación. Entonces, lo que nosotros necesitamos es que nos cumpla con esa obra el señor gobernador. Asimismo, comentaron que han tenido reuniones con diversas dependencias estatales, sin que hasta el momento les hayan dado una respuesta satisfactoria a sus demandas. El servidor ha hecho la gestión correspondiente y ya se adoptaron las instancias, por eso se tomó la decisión de convocar a los vecinos a una reunión informativa el día viernes. Nosotros hemos tocado las puertas incluso directamente con el señor gobernador. Yo además le entregué una tarjeta informativa de este tema. Se le informó también al señor presidente de la República en su última visita, se le solicitó la intervención, solicité la CINFRA, solicité audiencia, solicité con finanzas, pero pues no me han dado una audiencia. Nosotros ya cumplimos con todos los términos técnicos, políticos y sociales ante la Secretaría de las infraestructuras. Ya tenemos aprobada la validación de la obra. Ya lo único que hace falta es que el señor gobernador nos autorice el recurso o vea de qué fuente de financiamiento nos puede apoyar con esa obra. ¿Por qué? Porque él la tiene comprometida dentro de la leula pública que adquirió hace unos meses. La agencia Candiani se encuentra muy cerca de los centros comerciales y a pesar de ello sus calles se encuentran en pésimas condiciones, de ahí la insistencia de que la obra se realice. En esta obra se está invirtiendo un recurso de alrededor de 8 millones de pesos. Alrededor de la una de la tarde, el bloqueo por parte de los habitantes de la agencia fue retirado, volviendo a la normalidad la circulación vehicular, esto luego del acercamiento que tuvieron las autoridades estatales para dar solución a sus demandas. Con información de Mario Romero para Telebus Televisión, Jorge Acevedo. Gracias.